Ante la contingencia por el COVID-19, el mandatario estatal José Rosa Saizpuro Torres continúa atendiendo a la población duranguense, sin importar la lejanía. En esta ocasión, realizó una gira de trabajo en las localidades de San Bernardo, San Pedro del Gallo y San Luis del Cordero, donde visitó los centros de salud, otorgándoles una ambulancia equipada, una cápsula de aislamiento y equipo médico a cada uno, además de supervisar el abastecimiento de medicamento y anunció que estas localidades, al día de hoy, se encuentran libres de pacientes infectados. Y me da mucho gusto ver también al personal médico de este centro de salud. Y estoy aquí para revisar primero en qué condiciones está el personal que labora en esta institución, para que tengan todo el equipo necesario para garantizar primero su seguridad. A nombre de los habitantes de estos municipios, los alcaldes Mayela Ruiz, de San Luis del Cordero, Alejandro Muñoz, de San Bernardo y Reginaldo Carrillo, de San Pedro del Gallo, agradecieron la presencia, la preocupación y el trabajo del gobernador del estado. Nos acaba de entregar una unidad de traslado, una ambulancia bien equipada, nada que ver con lo que teníamos. Entonces estamos muy agradecidos con el doctor José 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 Sancuro Tomás, en el que ha tenido bien a tomar nuestro contacto. Estoy muy feliz. Si ahora lo que tenemos verdaderamente es una ambulancia, en la que viene a beneficiar a 2.300 habitantes de nuestro municipio, entonces pues yo estoy muy, muy, muy contenta, muy agradecida. Pues estamos muy contentos, muy agradecidos con nuestro señor gobernador, por la entrega de esta ambulancia que será de suma importancia para nuestro municipio, ya que no contábamos con uno. Yo me quiera agradecerle la presencia que haya venido por acá a visitarnos y pues agradecerle a que nos apoye con lo que es la ambulancia, el equipamiento que trae, que viene muy equipada, todo lo esencial para combatir lo que es el coronavirus y agradecerle todos los apoyos que nos está dando aquí en San Pedro del Gallo. El gobernador reiteró su compromiso con los habitantes de estas comunidades y destacó que se pondrán a disposición los recursos del Ramo 33 para realizar obras prioritarias, así como apoyos a los productores ganaderos y del campo.